Música Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé, amor, en la flor le alejé, perdida de mi amor, en el que más lloré, mi corazón, qué lindo fue. Ya contigo, otra ilusión, creo que amézate, eres compadre, eres un grito, ahora que ve llorar, te lo sabré. Llorarás recordando. 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 Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te améñame, me enamoré de ti, perdida de ti, te quemas con mi corazón. Querido juegue, soñar contigo, una ilusión que no realiza, eres culpable por lo sentida, ahora quiere llorar, pero es ángel. Llorarás recordando, llorarás recordándome. Gracias chicos, en el disco nuevo.